En 14 años, la Brigada Médica Cubana en Bolivia realizó 73 millones de consultas, 1 millón 500 mil operaciones y medio millón de cirugías oftalmológicas. 5.000 estudiantes de medicina del país andino han estudiado gratis en Cuba. Pero, ¿qué dice la prensa boliviana? Que La Habana se ha lucrado con esta cooperación. Increíble, porque desde 2005 hasta 2012, el gobierno cubano asumió todos los gastos de la brigada y donó incluso varios hospitales completos. Solo desde el 2012, una parte del coste empezó a ser cubierto por Bolivia. Durante el golpe de estado, la Brigada Médica Cubana sufrió 26 incidentes violentos y 50 detenciones policiales. En una de ellas intervino incluso personal de la Embajada de Estados Unidos en La Paz. ¿Verdad que todo cuadra?